Hola, Roberto Vascovi en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Bueno, ¿qué valoración hace el partido? No sé si tiene la sensación de que se ha podido escapar un punto. Sí, yo creo que sí. La sensación es que al marcarte al final que hemos podido llevarnos un punto, sí. Robert, por favor. Hola, sí, Roberto Arreia para la cadena COPE. ¿Por qué sale usted y no ha salido Mendilíbar hoy? ¿Por qué? Bueno, ha sido expulsado y cuando es expulsado no suele dar ruedas de prensa. Kevin, por favor. Hola, José Antonio, buenas noches. Kevin Fernández, Cadenaser. Un poco el análisis que hacéis es que se ha perdonado un poco en las áreas, sobre todo, que ha faltado ese colmillo en ataque para rematar. No sé si veis el resultado injusto o no. Bueno, la primera parte yo creo que el Barça ha estado más con confianza con el balón, ha tenido mayores circulaciones, ha progresado más. Nosotros hemos estado un poquito más temerosos. En la segunda parte hemos adelantado la presión y yo creo que ahí hemos tenido opciones de poder hacerle daño al Barça. Raúl, por favor. Sí, José Antonio, las dos partes han sido muy diferentes, pero tal y como se ha producido la derrota y por los méritos que ha hecho en la segunda parte el equipo, ha sido un mazazo inesperado, injusto. ¿Cómo lo ves? Bueno, injusto. Al final, el fútbol, lo que está claro es que el Barça nos ha exigido, nos ha exigido mucho. El equipo ha hecho un buen trabajo. En la segunda parte, mejor, porque hemos presionado más, hemos rodado más en campo contrario, hemos tenido una ocasión muy clara. Entonces, bueno, ellos también han tenido la suya. A lo mejor un empate hubiera sido lo justo. Veneco, por favor. Hola, buenas noches. Es evidente que el Deportivo de la VES está en una situación de gran necesidad, sobre todo viendo cómo el entorno en la clasificación sigue sumando. Un empate que rearmaba y que parece merecido se esfuma en el último minuto, es algo especialmente doloroso, especialmente que va a costar limpiar la mente de los jugadores. Para la clasificación, un empate siempre, puntuar siempre es bueno. Pero bueno, para la clasificación al final nosotros tenemos que sumar muchos puntos, tenemos que ganar partidos. Y bueno, el haber sumado hoy un punto no hubiera venido bien. No sumarlo, pero sobre todo es por haber reforzado al equipo con esa segunda parte que ha hecho. Sobre todo eso. Haber sacado un punto no hubiera reforzado en el trabajo que el equipo ha hecho. Y la entrega que ha tenido. Gari, por favor. Buenas, Gari Suárez del diario Marca. El otro día, quizás en la rueda de prensa previa, las palabras más repetidas, donde más hice hincapié José Luis Mendilíbar, fueron en la intensidad y la valentía. ¿Habéis visto intensidad y valentía esta vez en los jugadores? Sí, sí. Sobre todo en la segunda parte, sí. Y en la primera también. Lo que pasa es que el Barça te somete. Y el Barça es la primera parte, con balones está mejor. Y también, pues bueno, nos ha sometido y nos ha exigido. Nosotros, al final, tiende un poco a replegar, a colocarte en un bloque medio-bajo. Y ahí ellos han estado un poco más cómodos. En la segunda parte hemos subido la altura de presión y ya se han encontrado más incómodos. Javi, por favor. Sí, Javi, Domaica para la Agencia EFE. Estás hablando un poco de la plantilla, de cómo reforzar o no este resultado al equipo. ¿Cómo está ahora el equipo? ¿Cómo ha visto esta derrota? Por ser derrota está jodido el equipo. O por cómo ha ido el partido se ve con otra cosa, el futuro. Bueno, al final, el futuro está claro que depende de nosotros y que cada partido tendremos que dar el 100%. Y jugando como hoy hemos jugado, tendremos muchas posibilidades de ganar partido. Kevin, por favor. Tú que has estado con Mendilibar, ¿qué es lo que más le ha mosqueado, sobre todo al final? Un poco que solo haya dado tres minutos de descuento, que es algo un poco comprensible. Bueno, lo que más nos ha fastidiado es que el gol lo teníamos trabajado, lo habíamos visto. Y que te lo hagan en ese minuto, pues te duele. Miquel, por favor. Sí, buenas, José Antonio. Miquel, Uriarte del Correo. Son 300 minutos sin marcar. Preocupa eso mucho al cuerpo técnico. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo vais a corregir la faceta goleadora? Bueno, eso se trabaja sobre todo desde la tranquilidad. Entonces, bueno, a partir de la tranquilidad, seguir trabajando en cada sesión de entrenamiento y, bueno, planteando situaciones de finalizaciones, cómo estamos trabajando. Y, bueno, así poco a poco seguro que el equipo irá creciendo y al final hará gole. Raúl, por favor. Sí, José Antonio. En la primera parte el Barcelona ha manejado más claramente el partido. No sé si esa era la idea. Y luego, ¿qué es lo que le habéis transmitido a los jugadores en la segunda parte? Porque el cambio ha sido bastante sustancial, ¿no? Ir de cara al partido, plantear un partido de ida y vuelta. No, el planteamiento era el mismo. Lo único que, bueno, al final también el contrario, al principio de la primera parte, pues te ha empezado a someter, a circularte, a salirte de la presión. Y cuando te salen de la presión, al final el jugador tiende, o el equipo tiende a colocarse en bloque medio-bajo. Y eso hace que ellos, pues bueno, que Piqué no hubiera metido dos o tres cambios de orientación fáciles y que nos circularan malón fácil, que nos encontraran un poco ahí entre líneas. Y eso es un poco lo que... No, paso. Eneco, por favor, terminamos contigo. Última pregunta. Eneco, para Radio Victoria. Supongo que en un ratito conoceremos a través del acta la versión de Figueroa Vázquez del porqué de la expulsión de José Luis Mendilibar. Usted estaba muy cerca, seguro que ha podido hablar con Mendilibar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que le ha dicho el míster? Y si la razón por la cual no ha salido él es porque está muy mosqueado. No, no, no. Bueno, no sé si mosqueado o no. Sé que es algo que lleva ya de atrás, de que cuando lo expulsan no hace rueda de prensa. Y es que la verdad es que no sé lo que ha pasado. Y ahí tampoco le hemos dedicado mucho tiempo a eso porque era lo menos importante. Lo más importante era que no nos hemos llevado a los tres puntos o a un punto.